Hola amigos bienvenidos a Paralogía, en su nueva temporada 2017. Desde las profundidades, del mar se está acercando una bestia marina, a esta criatura se le conoce como el Kraken, que es un pulpo gigantesco. Lo que se está ocultando sobre este ser es que este gigante viene desde un lugar llamado Atlantis, o también conocido como la Atlántida. Un lugar que todavía existe. Este ser ha vencido a los caballeros atlánticos, es decir a los protectores de la Atlántida. Técnicamente lo que no te quieren decir, es que este gigante se dirige a la superficie de la tierra. Este monstruo vendrá a la tierra para atacarnos. Esta criatura mide 45 metros de altura y tiene un peso de 20.000 kilos, la pregunta es si los ejércitos del mundo podrán vencer a este monstruo gigante y podrán proteger al mundo de la amenaza que esta bestia significa para toda la humanidad. ¿Será acaso que el Kraken podrá ser capaz de destruir el mundo? Pero si lo destruye estaría, erradicando su propia hábitat, o sea el océano. El mar. Por lo tanto lo más probable es que esta bestia intente dominar el mundo, a lo que nos lleva a pensar que este monstruo pude ser la tan llamada bestia 666 ósea, que podría ser el anticristo. Y podemos ver que en sus orígenes, se nos dice que esta criatura fue creada por unos hechiceros malignos que vivían, en lo más profundo del océano. Estos hechiceros lo crearon para controlarlo y para que obedecieran sus órdenes, pero en el momento en el que el Kraken tomó conciencia, este tomó su propia voluntad y los desobedeció tomando ahora sus propias decisiones. ¿Será acaso que entonces Dios enviara a sus tropas celestiales para detener a la bestia pulpo? Antes de terminar con el vídeo quiero informarles, que a partir de hoy, usaré la voz de Locuendo, eso mientras compro un nuevo micrófono, igualmente tú puedes comentarme, como te gusta más mis vídeos, si con mi voz original, o con la voz de Locuendo. Puedes votar en los comentarios, los ganadores tendrán la voz que más prefieran, adiós y hasta pronto.